Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y al fin llegó la nueva actualización a iPhone Ya sabéis que tarda un poquito más en llegar al iPhone y yo estoy grabando solo con iPhone Entonces me tengo que aguantar Pero bueno chicos, ya tenemos la nueva actualización, tenía muchísimas ganas de ver todo lo que trae Y para empezar estoy viendo aquí algo que pone torneo de francotiradores Aquí simplemente te dejaban tirar unas tiradas gratis, ya las he tirado, no me ha tocado absolutamente nada Pero básicamente aquí tenemos que ir a una batalla, a un mapa que me gustaba mucho por cierto Que es el del tren, en la ciudad esa muy chula Y tenemos que conseguir tokens, que son como chapas de identificación militar para conseguir tiradas Bueno pues puede estar guapo, ya haremos torneos de esos, ya haremos cositas de esas y jugaré un montón ahí Luego, ¿qué cosas más tenemos? Vamos a abrir el cofre Mira me pueden tocar cosas nuevas, Dios sea esa arma tío Es como el gran colega pero en rarísima Ay Dios mío, oye, 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 pues podríamos hacer un abriendo cofres, eh Botad mucho este vídeo si queréis Y hago un abriendo cofres Porque antes era una tontería pero ahora, mira ¿Qué armas son? Mira tío, me estoy quedando flipado ¿Y esas armas? Están en el cofre Vale, pues no me voy a comprar ninguna todavía Antes de hacer un abriendo cofres Súper tocho y a ver si nos toca algo, ¿vale chicos? Pero en el próximo vídeo, tranquilos ¿Vosotros botad muchísimo el vídeo? Hostia tío, que guapo está el menú ahora Mira cómo se ven todas las armas Y te pone las estadísticas debajo del muñequito Para que no te moleste la vista aquí A la hora de mover estas armas Qué guapo tío Vale, estoy viendo que nos han dado el rifle de agua Que ya lo tenía hace tiempo Tenéis la review en el canal Pero me la han vuelto a poner aquí Qué fuerte, ¿no? Pues lo quiero volver a jugar Vale, también estoy viendo que han puesto cosas, eh Mira, mira, mira Qué guapas tío También las quiero O sea, vosotros tranquilos que vais a tener Todas las armas, las reviews y todo en el canal ¿Vale chicos? Mira ¿Esto qué es? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se llama rinoceronte? Pues está guapísima tío Vale Voy a tranquilizarme porque me estoy emocionando ¡Ostras! ¡Dios! ¡Qué bonita tío! Vale ¡Oh! Se vienen muchísimos vídeos O sea, todos De hecho Vale, vamos a ver Luego tenemos el Exo Que todavía no lo tengo ¿Esto qué es? ¡Ay Dios! Sale mi skin Mi skin ¿Por qué? ¡Ah! Y de dentro de las manos te salen armas Como si fueras un ciborg ¿Pero qué me estás contando? ¡Ahora! Pero si esto... ¡Ah claro! Vale Sin comentar esto Lo que cuesta muchísimo dinero Bueno Tranquilos que algún día lo tendremos todo Vosotros tranquilos Vale Siguiente Categoría A ver Si hay cositas nuevas Es que me quedo flipando Está muy guapa la nueva actualización ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Dios! Me encantan las armas antiguas tío Me encantan Al menos el aspecto Si el arma luego es mala o buena Yo no lo sé Pero El aspecto es súper bonito No me digáis que no tío Vale La quiero ¿Esto qué es? ¡Oh no! Vale También lo quiero Lo quiero todo ¡Ay! Vale Pero antes haré lo de abriendo cofres ¡Dios! ¡Qué bonita! ¿Cómo dispara esto? ¡Madre mía! Vale Luego ¿Esto qué es? ¡Ey! Pistola de ácido No lo tenía Esto era antes una pistola de agua Y lo han cambiado por ácido Te lo juro Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más ¡Ostras! ¿Esto qué es? A ver cómo dispara ¡Hola! Vale De momento vamos flipando Y solo voy por la tercera categoría Vale Siguiente categoría Tenemos un martillo súper bonito Tío ¿Esto qué es? Si se parece al del Este es el de Overwatch Bueno Vamos a seguir Subiendo ¡Ay! Madre mía Oye chicos Si me dejo algo Lo siento mucho Pero estoy muy nervioso Me está gustando mucho Esta nueva actualización Y he leído que algunas personas dicen Que malo la han dejado ahora Pero que la gente tío Está más tonta Vale vamos a ver Esta me gusta tío Esto no sé lo que es Pero está guapísimo O sea no tengo ni idea Parece un arma alienígena tío Súper extraña Vale Vamos subiendo ¡Uy! ¡Eh! ¡Hala chavales! Me encantaba esta arma La antigua Imaginaos cómo tiene que ser esa de buena Vale A ver Más cositas No Vale Pasamos a los francotiradores Atentos Esto está ¡Hala tío! ¡Qué pedazo de francotirador! Pero esto te tiene que tocar Con las piezas esas Que vamos reuniendo En el evento de los francotiradores ¿No? Vale Luego tenemos este Que sí que se puede comprar ¡Jo tío! Es súper bonito Yo me quedo flipando De verdad Es que alucino Vale vamos a ver Hay más cosillas Me dejaré alguna ¿Esta es alienígena? ¿Es un francotirador alienígena? No había ninguno creo ¿No? O ese es el primero No sé Vale Vamos bien Perfecto Siguiente categoría Si me dejo algo chicos Vosotros dejadme en los comentarios Y tranquilos Que lo iremos a ver ¡Uf tío! Esto es épico Y mira esto Mira esto Es una locura ¿Cómo dispara esto? Se carga y dispara Vale De acuerdo Sabéis chicos Que vais a tener todos los vídeos En el canal ¿Verdad? Es decir Voy a subir todo esto ¿Qué es? Esto no me suena Esto es nuevo ¿No? Sí Creo que esto es nuevo también Es que no me suena mucho Vale A ver Subimos 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 Y creo que ya está Luego de por aquí No sé lo que tenemos No lo voy a mirar todo tampoco Objetos no tenemos nuevos ¿No? Creo que no Bueno Eso no me importa Las Aquí también quiero Bueno Esto no Esto es lo de siempre Vale Pues vamos a ver Por ejemplo aquí Si tenemos algún mapa nuevo A ver Aquí no Aquí Y ya os digo chicos Que si me dejo algo Me lo dejáis en los comentarios Que es muy probable Que me haya dejado algo Vosotros tranquilos Porque lo estoy mirando Todo por encima Bueno pues Yo creo que ya Hemos visto las nuevas armas Hemos visto las nuevas cositas Y estoy flipando Me encanta ¿Vale? O sea Lo vais a tener todo en el canal De hecho Me voy a tener que comprar más gemas Que son estas de 4000 Que valen 100 euros Ya veremos si me lo compro chicos Y pues nada Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Después de este vídeo Que estéis viendo Vais a tener algo nuevo No sé el qué Pero algo nuevo Por ejemplo Probando este nuevo evento Puede ser O una nueva arma Vais a tener cosas nuevas A partir de ahora ¿Vale chicos? Así que votad muchísimo este vídeo Y os traigo corriendo los vídeos Hoy mismo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao